¡Atención, atención! ¡Dueños de casa o negocio! ¡Gran subasta este miércoles 5 de octubre desde las 9 de la mañana! BMW Tile Company cierra sus puertas para siempre. ¡Más de 500 mil pies cuadrados se tienen que ir! Mosaico de calidad, azulejo para lotes pequeños o grandes. Además, piso de porcelana, forros decorativos, murales, escenas de baño y cocina. ¡Y mucho más! ¡Te esperamos en el 3325 Russell Street en Riverside! ¡O también haz tu apuesta en abamex.com! ¡La entrada es totalmente gratis! ¡Repito, gran subasta este miércoles 5 de octubre, 3325 Russell Street en Riverside! ¡Entrada totalmente gratis!